Rocky Beats Baby tengo una botella de genesis Una rubia que parece Tennessee Casi, casi nos fuimos del Placid Para ver Netflix, pero no eres así Baby tengo una botella de genesis Con una rubia que parece Tennessee Casi, casi nos fuimos del Placid Para ver Netflix, pero no eres así Quiero un film de Miami, eso lo sé 3-0-5 y la 5-12 Nalga redonda, le digo las percoses Se lo pongo después, dice que no me conoces Dímelo José, que ya no estamos imitando voces Podemos pedirte unas cuantas botellas de arroz Pero yo sé, como que a ti te gusta el Genesis Tu boca me dice que no, pero en tu mente está diciéndote que sí Dime qué fue lo que pasó ayer Baby tengo una botella de genesis Una rubia que parece Tennessee Casi, casi nos fuimos del Placid Para ver Netflix, pero no eres así Ferrari, Enzo Ya estoy al nivel que ni pienso Por el humor, humor, humor intenso Otra botella de genesis, otro Philly, otro 20 Lo que tú pagas de casa, yo lo tengo en cada tenis Philly Plain Yeah, give me two Que lo que es Dime mami, dame luz También tengo Balmain Pero tú No quieres rosé, mami Porque yo sé que lo tuyo es Genesis Baby Tu boca me dice que no, pero en tu mente está diciéndome que sí Yeah, yeah, yeah Dime qué fue lo que pasó ayer Baby tengo una botella de genesis Una rubia que parece Tennessee Casi, casi nos fuimos del Placid Para ver Netflix, pero no eres así Baby tengo una botella de genesis Con una rubia parece de Tennessee Casi, casi nos vamos del Placid Para ver Netflix, pero no eres así Yeah No, 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 no ¡Suscríbete!